Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en The Girls Vlog. ¿Qué tal? Una disculpa si el video se ve un poco oscuro, lo que pasa es que el día está bastante nublado. Pero bueno, el día de hoy vamos a comentar, les voy a dar 15 temas fundamentales que seguramente van a venir en el examen Comitemps 2021. Yo estoy hablando desde mi propia experiencia de estudio, también del día que yo lo presenté, saqué 117 aciertos de 128. Para los que han visto mis videos anteriores, donde repito lo mismo, pues no es que esté yo presumiendo, lo que pasa es que para las personas que no han visto más de mis videos, pues les estoy recalcando que este fue mi resultado final y que de cualquier manera cada examen es diferente, así que pueden venir estos temas o a lo mejor algunos arraigados a ellos. Así que vamos a comenzar. Y bueno, el primer tema que yo recuerdo haya venido en el examen Comitemps pasado fue el de recursos tipográficos. Los estoy sacando de aquí, precisamente de esta guía, que fue la que más me concentré, ya les había comentado. Y bueno, uno de los reactivos de los cuales me acuerdo bastante era este. Anotar los datos de un libro consultado durante la investigación es la finalidad de... Y ya te ponen los diferentes tipos de fichas bibliográficas, de síntesis, de resumen, hemerográficas, etc. Entonces, bueno, en este caso el reactivo correcto, el inciso adecuado para contestar este reactivo es las fichas bibliográficas. Entonces, bueno, es importante que estudien este tema a su profundidad. Por ejemplo, también el orden de poner los datos del autor, el título, la edición, lugar de publicación. Les recomiendo que eso lo estudien también mucho. Hay algunos temas, como ya les había comentado, que no es necesario estudiar tan a fondo porque no... Pues, simplemente no hay mucha información dentro del examen, muchos reactivos que vengan de estos temas y simplemente le puedes dar una repasada. Otro tema del cual te recomiendo mucho estudies es los tipos de textos. Estos textos ya sabemos que pueden ser anécdota, paráfrasis, ejemplificación, explicación, etc. En el examen, yo recuerdo, había muchos tipos de lecturas en los cuales tenías que leer el texto, obviamente, comprenderlo. Y te hacían preguntas dentro del texto y también te hacían una pregunta tipo... ¿Qué tipo de texto es el texto que acabas de leer, no? Entonces, ya tenías que poner de acuerdo a lo que estudiaste, pues, ¿cuál era? Entonces, les recomiendo también estudien los tipos de textos porque es algo muy importante también dentro de la materia de español. Y, bueno, hay otro tema de español que también es muy importante estudiar. Vienen como 12 activos de eso en el examen con mi PEMS, yo me acuerdo. Y es tiempos verbales. Es importante que tengas una idea más o menos de yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Y, obviamente, cómo se conjuga con cada verbo. El futuro, copretérito, pospretérito, presente, pretérito, etc. Es muy importante, por ejemplo, también viene uno que se llama tiempos del modo subjuntivo. Ese no es muy necesario porque yo, en mi caso, en mi examen, no había ningún reactivo del modo subjuntivo. Pero lo que sí era el modo indicativo. Ahí sí tienes que aprenderte la conjugación de ciertos verbos para cada pronombre, en este caso. También, como un bonus, no se olviden de estudiar los nexos porque estos vienen en los textos y también en ciertas oraciones. Y hay que comprenderlos muy bien para poder resolver cada reactivo. Y, bueno, pasémonos a habilidad verbal. Esta materia es muy parecida a español. Nada más que aquí hay un tema llamado estableciendo analogías entre palabras. Y te tienes que fijar mucho en el significado, la relación de dos palabras, un par de palabras que te ponen en el reactivo. Y tienes que ver, pues ahora sí que cuál es la relación, qué significa cada una, etc. Entonces, también les recomiendo estudiar este tema muy, muy bien. Porque, que yo me acuerde, venía muchísimas analogías en la parte de habilidad verbal. Y ahora nos pasamos a matemáticas. Nuestro quinto tema importante a estudiar son las rectas. Estas rectas que tienen que ver con diferentes temas, por ejemplo, es muy importante también que las estudiemos porque en el examen vienen muchos problemas relacionados a estas. Hay que poner muchísima atención en esas, en la guía gruesa que ya les había comentado. Hay que estudiar muchísimo este tema porque vienen preguntas muy capciosas. El sexto tema a estudiar también es de matemáticas y son las figuras geométricas. Es importante también que estudien este tema porque les pueden llegar a preguntar áreas y perímetros de ciertos cuerpos o también les pueden poner problemas. También no olviden darle una repasada al apartado de álgebra que viene en la guía. Si no tienen guía, pues les recomiendo, busquen información acerca de problemas de álgebra que estén relacionados para que puedan estudiar y no confundirse. El siguiente tema viene en habilidad matemática y se trata de las sucesiones numéricas y la imaginación espacial. Seguramente ya habían oído de estos temas, ya los han repasado en los reactivos de repaso, a lo mejor en exámenes de simulación también. Estos temas vienen muchísimo en el examen, entonces es muy importante que también los repasen. Nuestra siguiente materia es física. De esta, muchas veces he escuchado que tienen muchísimos problemas de ¡Ay, no, me tengo que aprender esta fórmula y la otra y que no sé qué! Y también en los reactivos de repaso vienen mucho que tengas que aprender muchísimas fórmulas, pero en el examen, pues la verdad vienen muy pocas. Realmente hay una que es muy básica, la cual en su forma despejada sería distancia, es igual a velocidad por tiempo, esa pues tenganla presente siempre, pero tampoco es necesario que se aprendan todas las que vienen ahí, por ejemplo, las que involucran joules, de este tipo de unidades, no es muy importante que las estudien, o sea, denles un repaso porque como ya sabemos cada examen es diferente, pero sí tengan presente las básicas, también las de kilómetros por hora, etc. También dentro de física, por favor no se vayan a olvidar de la teoría, es muy importante que no nada más las fórmulas, sino también conceptos importantes, como son por ejemplo el magnetismo, es importante también, y otros conceptos también, velocidad, a lo mejor les preguntan eso, porque en mi examen sí venían también conceptos físicos. Pasemos a la materia de química. En esta, bueno, vienen algunos conceptos innecesarios que no vienen en el examen, por ejemplo, las diferentes ramas de la química, como son la bioquímica, la química analítica, la fisicoquímica, etc. Eso de verdad no es necesario, también viene una línea del tiempo, de no sé qué inventos, descubrimientos, eso tampoco viene, no es necesario que se lo aprendan, no es necesario que lo estudien mucho, solamente, pues como les digo, una repasada rápida y ya está. Un tema que sí viene dentro de química es los tipos de mezclas, que es homogénea y heterogénea, que pues bueno, eso es básico, ya yo creo desde la secundaria lo sabemos, eso es importante también, y los tipos de separaciones de mezclas también, como por ejemplo es la cristalización, destilación, evaporación, magnetismo, movimentación, etc. Eso también es importante porque sí viene en el examen. Otro de los temas importantes de química es la reacción química, que sí les recomiendo estudien bastante porque vienen ciertas partes capciosas en el examen sobre estos temas, aunque en general la materia de química dentro del examen es mucha lógica, mucho razonamiento, así que no es necesario tampoco que se, como, que se estén apresurando mucho estudiando esta materia porque pueden darle también aprovechamiento a las demás. Pasamos a la materia de biología. Uno de los reactivos de los cuales me acuerdo perfectamente que venía era ¿cuál es la unidad anatómica, funcional y de origen de los seres vivos? La célula. Entonces, ténganlo presente porque ese fue uno de los reactivos que estaban en mi examen, así que es probable también que ustedes se los pregunten. Otra cosa, por ejemplo, son los organelos celulares. Nada más tengan en cuenta la función del núcleo, el cloroplasto, que es nada más para las plantas, y la mitocondria. Ya con eso, de verdad, son conceptos muy básicos que se pueden aprender fácilmente. Tampoco es necesario que se aprendan todos los organelos celulares. El aparato de Golgi, pues es como de... No, ese es innecesario, ¿no? No es necesario que se lo aprendan. El centriolo, la vacuela, todo eso es información extra, pero muy, muy innecesaria. Otro de los temas importantes de biología es reproducción y sexualidad, específicamente el tema de los tipos de división celular, los cuales son mitosis y meiosis. Acuérdense que en la mitosis nada más se forman diploides, células diploides, y dentro de la meiosis es donde sí se forman los gametos. No se olviden también de los métodos anticonceptivos dentro de este tema, que son los naturales, los mecánicos o de barrera, los hormonales, etc. Solamente es clasificarlos, tampoco es dar como tal un significado. Y bueno, también dentro de este mismo tema, pues tenemos los tipos de enfermedades infecciosas, como por ejemplo el herpes o la sífilis, la gonorrea, etc. Eso también es importante. Saber cuál es un virus y cuál es una bacteria. Eso también venía un reactivo, me parece, también en mi examen. Así que estudienlo mucho. No es muy necesario que se aprendan, por ejemplo, las características de los cuerpos. Por ejemplo, en el caso del hombre y la mujer, no es muy necesario que se aprendan como las estructuras de los genitales. Eso no es muy necesario porque no viene. Pasemos ahora a la materia de historia. Dentro de la materia de historia, bueno, hay varios temas, y viene como de más antiguo hasta más reciente. Hay una fecha muy importante a recordar que es 1453, que fue la fecha de la caída del Imperio Romano de Oriente o Constantinopla llamado también. Otra cosa también es la burguesía, que fue una de las clases sociales que mejores beneficios obtuvo durante el Renacimiento. Esto también es muy importante, que lo estudien, lo repasen y recuérdense esa fecha. Otro tema importante de historia universal es la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial comenzó en 1914 y terminó en 1918 con la firma del Tratado de Versalles. Eso anótenlo porque es importante. Y, bueno, también el periodo entre guerras, que también hay ciertos temas que, bueno, no viene mucha información, pero, pues, viene de cierta manera importante dentro del examen. Y en la Segunda Guerra Mundial, pues recordemos que inició en 1939 y terminó en 1945. Y, bueno, también recuerden que Japón firmó la rendición ante Estados Unidos ese mismo año. Bueno, dentro de la historia de México viene mucho el tema de la conquista, el Virreinato, la Independencia y la Revolución es lo principal porque hay un apartado que dice Décadas Recientes, que es como de los 2000 para acá. Y no, de eso no viene mucho en el examen, así que estudien mejor del siglo XVIII y XIX dentro de la historia de México, que fue donde ocurrió, o cuando ocurrió la Independencia y la Revolución. Así que también repasen los personajes, qué hizo cada quien, etc. Bien, pasemos a la materia de geografía. Dentro de geografía hay un tema de la cartografía, donde vienen muchos mapas, sus locaciones importantes, etc. Eso es importante también, aunque también hay un tema llamado recursos naturales y preservación del medio ambiente, que no es muy importante estudiar porque no viene en el examen. Así que, bueno, este tema es bastante largo, así que se lo pueden saltar fácilmente. A lo mejor, como ya saben, repasar nada más. Y, bueno, también tener en cuenta los países exportadores e importadores. Y ahora sí pasemos a nuestra última materia, la cual es formación cívica y ética, de la cual hay dos temas importantes a estudiar, que son los tipos de valores. Estoy viendo desde la guía, por si me ven volteando mucho. Es valor estético, económico y ético. Esos son los tipos de valores. Es importante que los estudien, que repasen. Y también el otro tema es el concepto de la democracia. Estudien sus ramas, la definición en sí, etc. Porque todo eso puede que en sus exámenes venga tal cual en el mío. Y, bueno, esos fueron los temas principales a estudiar. Me estoy dando cuenta que creo que son más de 15 temas. Así que, bueno, ustedes disculpen en la presentación. Ya saben que estos temas son muy importantes para estudiar dentro de mi propia experiencia. En mi examen fue eso lo que me tocó. Aunque recuerden, por favor, que cada examen es diferente. En ciertas filas te dan un examen igual, pero es imposible que copies porque o te ven o simplemente no alcanzas a ver. Y en otras filas, en las diferentes filas en donde están formados los alumnos, pues te dan un examen totalmente diferente. Así que, bueno, tomen en cuenta eso. Pero esos fueron los temas fundamentales de Comipemps 2021. Recuerden que si les gustó este video nos pueden dar un like. Suscríbanse a este canal. Ya somos casi 500 suscriptores. Y, de verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Por todo, por seguirme también en Instagram. Me pueden buscar como arroba.reve, yo en bajo.dr y en Facebook como TheGirlsVlog. Recuerden también que los links estarán más abajo en la descripción para que vayan y los consulten directamente. Nos estaremos viendo en un próximo video. Bye. Chau. Chau.